¿Necesitas dinero hoy mismo? Ven a Discount Tidal Loan, donde te prestamos más por menos. Hasta un 80% del valor de tu carro a la mitad de precio. Y no checamos buro de crédito. Busca Discount Tidal Loan en Google y verás. Discount Tidal Loan en McAllen y ahora en Westlago. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales o llámanos al 956-627-0096.